Aplausos 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 La verdad Y a un golpe de bronce en fin Con un capricho de la ola El Dios Del grande canalla Otra fuerte sierra El Campeón Lo dice ¡Las Ramos! ¡Inchalá! Una vez más. ¡Qué delante Benedicto Fico, por favor! Nada, nada. ¡Hola. ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué chiqui no pica! La verdad es que es muy emocionante para ti, ahorita vas a vivir porque estuve aquí por 5 años y ya por 5 años es algo que es básico para mi, es crucial.